Bienvenido, vengo a compartir una oración poderosa para que tu ser amado se vuelva dulce, afectuoso y enamorado de ti. Tu orgullo y toda resistencia serán vencidos e inmediatamente te buscará listo para un nuevo comienzo. Oración, cámbialo por ella, hazlo hasta el final con toda tu fe, nunca dudes que no funcionará y así tendrás el mejor resultado posible. Todos pueden hacerlo, encuentra un lugar tranquilo y pacífico y comencemos. Primero quiero pedirte de todo corazón que te suscribas al canal, deja un me gusta, de esta manera ayudarás a mi canal. Que Dios bendiga grandemente tu vida romántica y que recuperes tu amor. Oh San Valentín, tú que eres conocido por tu grandeza y por proteger a las parejas de enamorados, pido tu intercesión en este preciso momento, donde quiera que esté, nombre de la persona, que sienta en sus pensamientos mi llamado y toda mi esencia, que cada fibra de su ser esté enfocada en mí en este momento. Que reciba claridad mental, que encuentre en su pecho el llamado de nuestro amor y que regrese dulce, amable, afectuoso y con sentimientos renovados. Que se dé cuenta de mi valor, de nuestra conexión que compartimos, de la energía y afinidad que emana de nosotros. Que recuerdes mis besos, mis caricias, mis palabras y sientas un deseo ardiente de estar conmigo en este momento. En este mágico momento, bajo la protección de San Valentín, mi amado dejará atrás cualquier duda, miedo, miedo, orgullo y todo lo que se interponga en nuestro amor. Y en este momento sagrado, nombre de la persona, querrás escuchar mi voz, ya sea por mensaje, llamada o en persona, me buscarás dulce y encantada, deseando quedarte a mi lado para siempre. San Valentín, toca la mente de mi amado y quita cualquier influencia negativa que esté impidiendo nuestra unión. Y sana cualquier herida, inseguridad y ayúdanos a hacer la paz hoy. Que nuestro amor sea más fuerte que cualquier barrera o imposibilidad. Con esperanza y amor en mi corazón, confío en que nombre de la persona entenderá que tu lugar está a mi lado. Adorado y amado, San Valentín, con humildad en mi corazón, con esperanza en mi pecho, te ruego que nombre de la persona sea tocado por ti y por la energía del amor, y se transforme, que vengas a mí con los brazos abiertos para recibir todo mi amor, que sea dulce y fiel conmigo. Y te pido que ilumines el camino para que me alcance lo más rápido posible. Pido tus bendiciones en nuestras vidas y quita todos los obstáculos del camino para que me encuentre rápido, que sea rápido como el viento, como la lluvia que cae del cielo, que tu corazón se llene de una pasión abrumadora, que tu regreso sea definitivo y que nunca más te atrevas a partir, que nuestros destinos se vuelvan a entrelazar, para que juntos podamos construir una relación feliz y duradera. Por tus poderes, San Valentín, mi corazón se llena de alegría y esperanza. Pongo en tus manos mis necesidades, mis miedos, mis ansiedades, y te ruego que escuches mis palabras y guíes a mi amado para que venga a mí amorosamente, dulcemente enamorado, majestuoso San Valentín. Permite que nuestros corazones se fundan en un solo corazón, que nuestros caminos sean el mismo camino, en la misma dirección, para que nuestra unión sea perpetua. Te pido por la unión de nuestras almas y el cumplimiento de nuestros destinos, libéranos de toda desgracia y amenaza que pueda arruinar nuestra felicidad, que, nombre de la persona, venga a buscarme lo antes posible, que lo imposible se haga posible, y que nuestra unión se realice, y que juntos redescubramos la llama del amor eterno, que nuestros corazones se abran a la curación de todos los males del pasado, y que nuestros sentimientos se renueven y restablezcan. San Valentín, ayúdame a superar toda angustia y desesperación, que el amor florezca una vez más en mi jardín, con tu sabiduría y tu poder divino en relación al amor, que el deseo de volver a mí crezca en el pecho de nombre de la persona, que pueda verse inundado por una pasión abrumadora e incontrolable. San Valentín, abre la mente y el corazón de mi amado, para que se dé cuenta de lo mucho que me extraña en su vida, que sienta inquietud y un gran deseo de volver a mí. San Valentín, con fe y sincera devoción, te pido ayuda para que mi amado regrese dulcemente enamorado. Amén.